De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo, resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuelense pues, unos a otros, con estas palabras. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. El Señor llega a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y a los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado, y se levantó para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollando el libro, encontró el pasaje donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para evangelizar a los pobres, para predicar a los cautivos la redención, y devolver la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos, y promulgar un año de gracia del Señor. Después de enrollar el libro, lo devolvió al ministro, y se sentó. Todos en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura, que acabáis de oír. Todos asentían, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, No es este el hijo de José. Él entonces les dijo, Seguramente me aplicaréis aquel proverbio, Médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que hiciste en Cafarnaún, Hazlo también aquí, en tu patria. Y añadió, Os lo aseguro, Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo en verdad, Que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, Cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, Y hubo gran hambre en toda la tierra. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, Sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel, En tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue curado, Sino Nahamán, el sirio. Al oír estas cosas, Todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, Y levantándose, Le echaron fuera de la ciudad, Y lo llevaron hasta la cima del monte, Sobre el que estaba edificada su ciudad, Para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, Seguía su camino. ¡Gracias!